Vamos a crear un diagrama de red, similar a este, pero en la página de Lucid me parece regular. Te ha dado mucho a encargar y lo que no quiero es que estéis media hora ahí trabajando, entonces he encontrado esta, que es draw.io, lo voy a meter desde el principio, para que veáis como es. Tenéis que tener activado Javascript, si no, no funciona, y podemos guardar los diagramas donde queramos. La cuenta de FMEI, por ejemplo, se puede guardar los diagramas. Y es muy ligera, que es lo que a mi me importa, en esa ligera. ¿Vale? Para que no tarde mucho en cargar y podáis hacer el diagrama fácilmente. Y así de grama de aquí, a ver, el diagrama de ingeniería, de un rack, pero no hay lo que yo quiero. El diagrama de todo, esto os podéis aburrir aquí. Yo estoy buscando un diagrama de red, así que, diagrama en blanco. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito, no le he puesto título mal. Y ahora tenemos que añadir más formas. Y aquí hay, por ejemplo, si nos interesa el diagrama de flujo, que no sabéis lo que es, ni relación de entidad, lo podéis quitar. UML tampoco, no sé si lo que es, pero Cisco y Network, por ejemplo, me interesa. Cisco es la empresa de redes mayor del mundo. ¿Vale? Y lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Aplicar. Y entonces me van a salir aquí Cisco, que salen 400 millones de cosas, todos los routers Cisco del mundo. ¿Vale? Pero yo veía lo básico, que son los de red. Y voy a intentar simular esta red. Esta red tiene un router, que es el centro, que es lo que os da telefónica, ya esté la que tengáis. ¿Vale? Creo que pone modem, pero... Al final es lo que os da la conexión a internet. ¿Vale? Aunque no tenga el mismo nombre exactamente. Pero realmente es un router. Yo voy a buscar un punto de acceso. En realidad, normalmente os conectáis por wifi al router, pero podéis tener un punto de acceso. Por ejemplo, si no llegan a algún punto de la casa, pues pone un punto de acceso, y eso lo que hace es aumentar el rango, la distancia a la que lo podéis conectar. ¿Vale? No sé si aquí habrá o no. Bueno, por aquí podemos coger... Es que hay tropecintos, millones de cosas que podéis poner. No, no os imagináis el trabajo que da esto. Quiero decir que podéis conseguir trabajo a partir de esto. ¿Vale? Aquí en wireless, antena, satélite... No es esto, pero voy a poner esto. ¿Vale? Para que no tardéis mucho. ¿Ok? Imaginaros que tenéis un par de ordenadores. ¿Ordenadores? Bueno, vais a tener aquí seguro... Un PC o un ordenador. Ok. Y vamos a poner también otro ordenador. A ver si me dejan un portátil. Una tablet, mismamente. ¿Vale? Porque tenéis una habitación lejos, entonces queréis conectar con la tablet o con cualquier cosa. ¿Vale? Vamos a poner también la nube por aquí. ¿Vale? Y ahora voy a ver cómo se hace. ¿Vale? Pues el... Digamos que el... El acceso de punto wireless estaría conectado al router. ¿Vale? Y ya podré conectar la tablet al punto de acceso. El ordenador que va a llegar a wifi lo voy a conectar al router directamente. Y ahí podría poner un móvil o lo que yo quisiera. ¿Vale? Hay un móvil por aquí. Sí. Conectado todo el router. Ahora lo que me falta a mí es una cosa que quiero buscar que es un firewall. Para explicar lo que es un firewall. ¿Vale? Aquí está. Hay distintas maneras, distintos dibujos. Voy a poner uno... Genérico. Aquí. Bueno, pues un firewall es un programa que nos permite conectaros a internet, que sería la nube, con una serie de herramientas de seguridad. Hay firewall de hardware y firewall de software. ¿Vale? Pues esto sería una red básica. La verdad es que una red de casa no tiene mucho más. Ahora bien. En el instituto. Ajá. Amigo. Pues aquí tenemos que tener más cosas. Mira. Voy a hacer otro para el instituto. ¿Vale? Esto lo voy a dejar aquí, como red básica. Voy a cambiar el nombre. Y voy a hacer una captura. Ahí me voy a guardar. Y luego voy a hacer otro para unas un poquito más avanzadas. Amén.